El esquema del encuentro de hoy sería, lo primero, revisar el capítulo 4, que no lo terminamos el encuentro anterior, porque es un capítulo la verdad con mucha mucha información. Luego ver el capítulo 5, ahí vamos a trabajar dos cosas, por un lado la cuestión de la biopolítica y por otro lado la cuestión del estatuto del sexo. Y, en tercer lugar, quienes hayan traído textos y quieran leerlos, hacemos un espacio al final para la lectura. Bueno, empiezo. Vamos entonces primeramente con el resumen del capítulo 4. En el capítulo 4, Foucault va a hablar de las características del poder. En el primer apartado del capítulo 4, una síntesis es que conviene abandonar la concepción jurídica del poder. Hay que dejar de entender el poder en términos de ley, de derecho, en términos exclusivamente de censura, de prohibición y de castigo. Ese es el primer apartado del capítulo 4. Vamos a ir rápido porque esto ya lo vimos más profundamente en el encuentro anterior. El apartado 2, que es el método, habla de que el poder es una multiplicidad de fuerzas, que el poder no se tiene sino que se ejerce, que el poder más que prohibir produce, que donde hay poder hay resistencia. Son todas características del poder según Foucault. Que las relaciones de poder son múltiples y móviles. Y acá también habla de la cuestión de los discursos y dice que hay múltiples discursos que en momentos diferentes pueden ser utilizados para diferentes objetivos. Que a los discursos no hay que preguntarles qué ideología representan, qué ideología hay de fondo, sino qué efectos de poder saber aseguran. Qué efectos aseguran, qué efectos producen, qué efectos tienen. El apartado 3, que se llama dominio, acá Foucault dice que la sexualidad no es una naturaleza indócil, indómita, frente a la cual hay un poder externo que busca someterlo y reprimirlo. Sino que la sexualidad es un punto de pasaje de muchas relaciones de poder. Es un punto de pasaje denso de relaciones de poder. Entre la mujer y el hombre, entre los jóvenes y los adultos, entre los padres y los niños, entre los educadores y los alumnos, entre el sacerdote y el laico, entre el gobierno y la población. Y va a decir Foucault, no a la idea de represión, no a la idea de que el poder busca reducir la energía sexual, la energía inútil, la energía del ocio, para aumentar la energía productiva. No, dice Foucault, no funcionó así. Sino que la sexualidad es un dispositivo. Es un dispositivo que se superpone al dispositivo de alianza. Este dispositivo tiene cuatro elementos. La histerización del cuerpo de la mujer, la pedagogización del sexo del niño, la socialización de conductas procreadoras y la psiquiatrización del placer perverso. La histerización del cuerpo de la mujer es esto que ya hemos visto tanto en Freud. La mujer es puro sexo, la locura de la mujer, la cuestión del útero, ese lugar de la locura. La pedagogización del sexo del niño tiene que ver con la preocupación por la masturbación infantil, por eliminar, controlar esa masturbación infantil, por sacar la mano de los genitales y ponerla sobre el escritorio a escribir en la escuela. La socialización de conductas procreadoras tiene que ver con la pareja, que la pareja se reproduzca, que le dé hijos a la patria. Con la medicalización del parto, con las intervenciones estatales en relación a los métodos anticonceptivos, etc. Y por último, la psiquiatrización del placer perverso tiene que ver con esta medicalización y esta psiquiatrización, más precisamente, de todo lo que no sea el coito heterosexual. Y ahí aparece el fetichismo, ahí aparece el homosexualismo, porque me encanta igual la palabra homosexualismo, me siento un movimiento artístico del siglo XX, ¿qué quieren que les diga? El fetichismo, el homosexualismo, el sadomasoquismo, bueno, todo eso se estudia, se medicaliza, se psiquiatriza. Eso es el apartado 3 del capítulo 4. Y por último, el apartado 4 del capítulo 4, no lo alcanzamos a ver la vez anterior y lo vemos ahora. Acá Foucault de nuevo va a decir no a la idea de la gran represión, porque, ¿qué pasa? La idea de la gran represión, de la sexualidad en la época victoriana, tiene también un desarrollo histórico. Cuando se cree que hubo una gran represión en la época victoriana, ¿qué se suele decir? Que a partir del siglo XX, esa represión disminuyó. Esto estaba vinculado a veces a la idea de que los varones tuvieron que ir a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a la Primera también. Entonces volvieron primero destruidos y después no volvieron. Y mientras tanto la mujer se encargó del trabajo, además del trabajo doméstico, del trabajo asalariado, digamos. Entonces cuando el hombre volvió a la casa después de la guerra en Europa, la mujer ya estaba funcionando su sistema familiar con ella en las labores productivas y no solo en las reproductivas del hogar. Entonces, bueno, el hombre ingresa nuevamente al mercado laboral, pero hay una distribución diferente del dinero, hay una distribución diferente del poder y disminuye esta ley paterna, ¿no? Esto que a los psicoanalistas los horroriza, le da tanto miedo a la declinación de la ley paterna. Entonces la idea es que cae la figura del padre. Esto está en un texto que se llama La vejez del psicoanálisis de Marcuse, que creo que ya se los mencioné. Y lo que dice Marcuse, Foucault no lo menciona, pero Foucault habla de que esta idea de gran represión, cuando disminuye, trae una desublimación sobre represiva, que es el concepto que utiliza Marcuse. Entonces Marcuse es un pensador, un psicoanalista de la escuela de Frankfurt. Y lo que dice Marcuse es, básicamente el ejemplo es Tinelli, de la desublimación represiva. Sublimar, en psicoanálisis, es que esa pulsión sexual o esa pulsión de muerte se canaliza y se lleva a fines socialmente aceptados. Entonces estás enojado, estás triste, o lo que sea, y en vez de tirarle la sida por la cabeza a tu jefe, te pones y pintas un cuadro. Eso sería sublimar, ¿no? Cuestión que la sublimación se ve aumentada por, o sí, aumentada, beneficiada por un sistema represivo, porque en un sistema represivo que no podés hacer muchas de las cosas pulsionales, sexuales, primarias, en el esquema psicoanalítico, entonces te invita a desviarlo hacia un fin no sexual, o hacia un fin sublimado, socialmente aceptado. Esto no es lo que dice Foucault. Esto es lo que dice el psicoanálisis y Freud-Marcuse. Cuestión que Marcuse dice que, en nuestra sociedad lo que ha ocurrido es que esta disminución de la represión no llevó a más libertad, sino a una desublimación, o sea, una menor sublimación, pero sobre represiva, pero más represiva para el individuo. ¿Por qué? Porque la sexualidad que disminuyó la represión que caía sobre ella, sin embargo se mercantilizó. Por eso les decía el ejemplo de la desublimación represiva Stinelli. Sí, estamos más libres con nuestra sexualidad, pero es una sexualidad comercializada, entonces en ese sentido es más represivo, no es más liberador. Bueno, de todos modos, a todo este cuento psicoanalítico, a toda esta narración, a todo este discurso psicoanalítico, Foucault le dice que no porque, o sea, no pasó todo esto de la desublimación represiva porque no hubo tal gran represión inicialmente, sino que lo que hubo, dice Foucault, es un aumento de la dirección y el examen de conciencia, la confesión, sí, lo que vimos del dispositivo de la confesión y el poder pastoral en el siglo XVI, y una medicalización del sexo en el siglo XIX. Entonces, ahora vamos a argumentar por qué. Según la hipótesis represiva, ¿qué pasó? Tiene que ver con la energética. Se buscó redirigir, se buscó trasladar la energía sexual, la energía inútil del proletariado hacia el trabajo. Si esto hubiese sido así, dice Foucault, este dispositivo de sexualidad tendría que haber operado sobre la clase trabajadora, sobre hombres y sobre adultos jóvenes, porque son ellos los que iban a ir a trabajar a la fábrica. Pero dice Foucault que eso no fue lo que ocurrió. Que lo que ocurrió fue que el dispositivo de sexualidad operó primeramente y principalmente sobre la burguesía, no sobre la clase trabajadora. Sobre las mujeres, y no sobre los hombres. Sobre los niños, y no sobre los adultos. Es decir, las capas populares escaparon durante mucho tiempo al dispositivo de sexualidad. No hacía el de alianza, dice Foucault. O sea, la valoración del matrimonio legítimo, la exclusión de las uniones consanguíneas, todo eso sí, todas esas lógicas sí atravesaban a las capas populares, pero no el dispositivo de sexualidad. ¿Qué tiene que ver con esos cuatro puntos que mencionamos antes? La mujer histérica, el niño masturbatorio, la pareja que se reproduce, y la psiquiatrización de las perversiones. Entonces, dice Foucault, Al parecer, el dispositivo de sexualidad no fue instrumentalizado para la limitación del placer de los demás por parte de las clases dominantes. Más que una represión del sexo de las clases explotables, se trató del cuerpo, del vigor, de la longevidad, de la progenie, y de la descendencia de la clase dominante. O sea, fueron técnicas para maximizar la vida. El dispositivo de sexualidad estuvo vinculado a técnicas para mejorar, fomentar la vida de la propia burguesía. Fue un dispositivo que se aplicó a ella misma y no al proletariado en una primera instancia. No fue reducir la sexualidad del proletariado, fue purificar, entre comillas, mejorar, vigorizar la propia. Pero, ¿por qué hizo esto la burguesía? ¿Por qué se aplicó el dispositivo de sexualidad a sí misma? Dice Foucault que fue para señalar y mantener la distinción de castas. Recuerden que el ascenso de la burguesía se da también en detrimento de la caída de la aristocracia, o sea, y de la nobleza. Van y le cortan la cabeza en la revolución francesa a los reyes y eso da cuenta de un proceso de auge de la burguesía también. O sea, acá no va a mandar nadie Dios, acá manda la meritocracia. O sea, el que se esfuerza y tiene sus sus méritos propios y gana dinero, así vamos a hacerlo. Nada más de reyes. Igual, saben que la meritocracia es otro cuento. Como estaba el cuentito de Dios y que le da el poder al rey, después viene el cuentito de la meritocracia. Pero bueno, estos reyes, esta aristocracia, estaban vinculados al concepto de sangre, de ascendencia, sangre azul, linaje. Y la burguesía, entonces, en oposición y para separarse más que de la sangre y de la ascendencia, va a hablar de la descendencia y de la salud del organismo. Por eso, esta cuestión de la expansión de la fuerza, del vigor, de la vida, de la salud, está vinculada a un proceso de crecimiento de la burguesía. Hay una afirmación del cuerpo de la burguesía y de la sexualidad de la burguesía. Y por eso, también pasó tanto tiempo hasta que se reconoció el sexo y el cuerpo del proletariado, porque no quería hacerlo la burguesía inicialmente, porque era una marca de diferenciación de ella misma respecto de otras clases. Primero el dispositivo se aplicó a la burguesía y solo luego se extendió al proletariado. Y cuando se extendió al proletariado, la burguesía también buscó diferenciarse del proletariado, diciendo, sosteniendo, que nuestra sexualidad, la de la burguesía, es diferente a la de ellos, porque está sometida a un régimen de represión más intenso, dice Foucault, que dijo la burguesía que sostuvo la burguesía. O sea, cuando se le adjudicó al proletariado sexualidad, la burguesía, para diferenciarse de ella, como se había antes diferenciado de la aristocracia, dijo, bueno, sí, pero nosotros tenemos un régimen más represivo. Es como que me hace acordar a esas historias de la nobleza que estaba de moda y era un signo de distinción, estar muy blanco, entonces se terminaba echando plomo en la cara, terminaban todos con cáncer, se morían toda la realeza, porque se terminaba echando cualquier huevada para que le quedara blanca la piel. Bueno, para mí, acá hubo un poco de eso, o sea, sí, se diferenciaron, pero se mandaron cualquiera, porque todo ese régimen de histarización del cuerpo de la mujer, por ejemplo, ¿a qué llevó? A que se le llenara el consultorio a Freud de histéricas. Además de que existe el patriarcado, digamos, sumémosle eso, pero aún dejando de lado un momento eso, este dispositivo que llevaba a la mujer a concebirse de esa manera, terminó perjudicando a las mujeres de la propia burguesía. Bien, entonces decía que va a decir Foucault acá una frase muy interesante que dice así la historia del dispositivo de sexualidad puede valer como arqueología del psicoanálisis. O sea, esta represión del sexo de la burguesía para diferenciarse del proletariado en esta represión el psicoanálisis se encuentra la causa de la neurosis de toda la burguesía vienesa, ¿no? Entonces, ahí hace una asociación Foucault entre el dispositivo de sexualidad y el psicoanálisis y la arqueología del psicoanálisis. Bien, hasta acá el capítulo 4. Pero, antes de pasar al capítulo 5 me gustaría decirles algo más, que es que el título del capítulo 4 se llama el dispositivo de sexualidad, ¿sí? O sea, Foucault ya en el título nos está diciendo que la sexualidad es un dispositivo. Pero, ¿qué es un dispositivo? Es una pregunta legítima, es una pregunta que ustedes podrían habernos hecho. ¿Qué es para ustedes un dispositivo? Una silla. Una silla es un dispositivo. Sí. Me encantó. Ahora vamos a ver ¿Por qué? Sí, perdón. ¿Quién habla? Hola, Maca. Hola, Maca. Era una pregunta real eso, Pablo. O sea, tenemos que reflexionar al respecto. No, yo les pregunto qué entienden por dispositivo. Ajá, no sé, como algo que permite manejar. No sé, como algo que permite manejar. Bueno, está bien. Dice, ahora lo que les traje dice algo en relación a eso. También uno de los autores que les traje la silla también se puede vincular. Un mecanismo de acciones. Bien, bien. Bueno, quieren que les cuente porque traje hoy, miren, mucha bibliografía complementaria. Traje dos textos para pensar esto que los dos se llaman ¿Qué es un dispositivo? O sea, yo quería saber qué era un dispositivo entonces que le traje textos que se llaman ¿Qué es un dispositivo? Le traje ¿Qué es un dispositivo? de Deleuze y le traje ¿Qué es un dispositivo? de Agambe. Vamos a comenzar primero por qué es un dispositivo de Agamben. Agamben es un filósofo que está vivo es italiano. Bueno, le traje entonces ¿Qué es un dispositivo de Agamben? Agamben trae una cita de Foucault que es la siguiente dice sobre qué es un dispositivo. Un dispositivo es un conjunto heterogéneo que implica discursos instituciones estructuras arquitectónicas decisiones regulativas leyes medidas administrativas enunciados científicos proposiciones filosóficas morales bueno, etc. entre otras o sea el dispositivo dice es la red que se establece entre todos estos elementos es la red que se establece entre las instituciones los discursos las leyes las decisiones regulativas los enunciados científicos es la red que se establece entre todos ellos para Foucault y el dispositivo tiene una función una función que surge en un determinado momento histórico y que responde a una urgencia y otra característica del dispositivo es que surge del cruce de las relaciones entre poder y saber eso es lo que dice Foucault en este texto de Agamben que Agamben cita Foucault después Agamben va a traer también él una concepción de dispositivo que dice así un dispositivo es un conjunto de praxis de saberes de medidas de instituciones cuyo fin es gestionar gobernar controlar y orientar en un sentido que se pretende útil los comportamientos los gestos y los pensamientos de los hombres me hizo acordar porque acá escribieron algo así como mecanismo de acciones pusieron bueno me parece que tiene que ver con esto con con movilizar con orientar comportamientos y pensamientos de los seres humanos con eso tiene que ver un dispositivo y les leo una cosita más de Agamben que dice llamaré dispositivo a cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar orientar determinar interceptar modelar controlar y asegurar los gestos las conductas las opiniones y los discursos de los seres vivientes por lo tanto no sólo las prisiones los manicomios el panóptico la escuela la confesión la fábrica las disciplinas las medidas judiciales etcétera cuya conexión con el poder de algún modo es evidente no sólo eso es un dispositivo no sólo la escuela el hospital la fábrica sino también la pluma la escritura la literatura por eso cuando dijeron la silla yo me reí porque me acordé de esta parte la silla la pluma la escritura la literatura la agricultura el cigarrillo las computadoras los teléfonos celulares y por qué no el lenguaje mismo dice ¿por qué? porque él le va a decir que un dispositivo es una máquina de producir subjetivación en este sentido es que la sexualidad es una máquina de producir subjetivación hetero-homo por ejemplo ¿no? proyecto de pareja histeria femenina construye una subjetividad paso a que es un dispositivo de Deleuze ahora Deleuze en ¿qué es un dispositivo? dice que un dispositivo es una máquina de hacer ver y de hacer hablar un dispositivo es una máquina de hacer ver y de hacer hablar cada dispositivo dice Deleuze tiene un régimen de luz distribuye lo visible y lo invisible tiene que ver con una máquina óptica para ver y ser visto por ejemplo la prisión en la prisión está el panóptico y esta estructura arquitectónica permite al que está en el panóptico ver a todos los presos y si no hay nadie que todos los presos se sientan observados y a su vez a los prisioneros no los habilita a ver a quien está en la torre del panóptico entonces un dispositivo produce visibilizaciones e invisibilidades y yo pensaba bueno esto que dice este texto ¿cómo podemos pensarlo en la sexualidad? y justo esta semana salió la noticia Cristian Sancho no sé si lo conocen es un modelo salió en una tapa de revistas y el titular era apuesto a la diversidad sexual la tapa era apuesto a la diversidad sexual y bueno se armó todo un lío porque lo echaron de la marca en la que trabajaba después que dijo eso y Paginado se publicó el modelo fue desvinculado después de hablar de su bisexualidad o sea miren como el dispositivo de sexualidad codifica porque él dijo apuesto a la diversidad sexual y a la hora de traducirlo de escribirlo en un medio de explicarlo de visibilizarlo pusieron fue desvinculado después de hablar de su bisexualidad como las categorías ¿no? ¿se entiende a lo que voy? Karina Olga otro ejemplo vivía con la amiguita en vivo no se queda nunca dijo que era la pareja es alguien en su vida pum salió Janina a la torre a decir que es la pareja que es lesbiana ta 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 esto me hace acordar de lo que dice Monique Bittig en el libro El pensamiento heterosexual y otros ensayos que es que dice que hablamos el idioma del régimen hablamos el idioma del régimen heterosexual nos comunicamos con sus palabras para explicarnos para tener una una existencia visible tenemos que comunicar lo que somos lo que hacemos con las palabras del régimen bien volviendo a que es un dispositivo de Deleuze dice Deleuze también que cito se ha pensado a veces miren que interesante esto presten atención a esto se ha pensado a veces que Foucault dibujaba el cuadro de las sociedades modernas como un conjunto de dispositivos disciplinarios en contraposición a los antiguos dispositivos de soberanía pero no hay tal no es así la cuestión las disciplinas descritas por Foucault son la historia de lo que poco a poco vamos dejando de ser y nuestra actualidad se perfila en las disposiciones de control abierto y continuo muy diferente de las anteriores disciplinas cerradas o sea todo esto que vimos de Foucault del pasaje de la sociedad de soberanía a la sociedad disciplinaria dice Deleuze no es que ahora estamos en la disciplinaria Foucault muestra un tránsito pero hoy ese diagnóstico ese estudio que hizo Foucault es algo que ya estamos abandonando por otro régimen que es el de disciplina preguntan en el chat cuál es el texto que está citando de Deleuze se llama ¿qué es un dispositivo? si quieren después quien quiera se los paso por correo y de hecho esto que Deleuze dice también lo dice el mismo Foucault ¿por qué? en el texto de Deleuze de Deleuze también cita Foucault y dice esto Foucault el análisis del archivo comporta pues una región privilegiada a la vez próxima a nosotros pero diferente de nuestra actualidad es el borde del tiempo que rodea nuestro presente que se cierne sobre él y que lo indica en su alteridad es lo que fuera de nosotros nos delimita la descripción del archivo despliega sus posibilidades a partir de los discursos que acaban de cesar precisamente de ser los nuestros la descripción del archivo despliega posibilidades a partir de discursos que acaban de dejar de ser los nuestros lo que va a decir Foucault acá es que él en los libros está hablando de algo que ya ocurrió y que sobre el presente se explaya más en las entrevistas esto de los dispositivos entonces tanto para Agamben como para Deleuze el dispositivo que produce subjetividad el dispositivo que produce regímenes de luz y de sombra de visibilidad y de invisibilidad podemos pensarlo en nuestro contexto yo pensaba el celular es un dispositivo dar el taller por el Google Meet es un dispositivo realizar un taller presencial taller o conversatorio clase magistral son todos dispositivos diferentes como dice Deleuze los dispositivos crean regímenes de luz en el panóptico alguien ve y alguien no puede ver y acá también por ejemplo yo que tengo que hablar hoy que doy el taller tengo que activar la cámara estoy obligado a mostrarme pero quien asiste al encuentro no está obligado a mostrarse acá vemos como el celular el Google Meet también es un dispositivo el dispositivo o taller presencial habilita la multiplicidad de diálogos o sea íbamos y había superposición de palabras podía haber cuchicheos charlas simultáneas dos personas que hablaban mientras se daba el taller pero acá no se puede porque como que el canal es uno solo el sonido sale de un solo lado del celular entonces como el canal es uno solo si hay más de un diálogo en simultáneo solo percibimos ruido por eso el modo virtual es más silencioso también no sé si se han percatado que estamos más también receptivos a las señales de intervención del otro como que nos fijamos ahí la cámara nos fijamos en el chat en ese sentido es que el encuentro virtual no habilita el devenir rizoma porque lo rizomático es abandonar esa cuestión tan de centro como alguien habla y el resto escucha el taller las charlas son más rizomáticas esta huevada de Google Meet no habilita mucho eso porque no lo habilita independientemente de la voluntad individual no lo habilita no lo habilita porque se escucharía ruido nada más el dispositivo taller virtual habilita igual la multiplicidad de espacios tenemos personas que están en el taller que están en Buenos Aires y asisten al taller o en Córdoba o en Chile también han estado cosa que presencial era imposible o sea también habilita cosas los dispositivos pero el encuentro presencial yo siento que como que habilita más la construcción de lazos porque después del taller el que tenía auto te acercaba a mí me acercaba siempre la Belén por ejemplo el que se ve en Bondi se iban juntos a la parada nos juntábamos a comer la pizza así como creo que no hay mate claro se podía cocinar claro eso para mostrar que estamos insertos en dispositivos y que el dispositivo no es un mero medio el dispositivo modifica la subjetividad que se acopla a él Adam Ben propone algo así como que hay que profanar los dispositivos y en ese sentido tenemos que pensar cómo profanar este dispositivo de Google Meet no es fácil para habilitar nuevas posibilidades que por la estructura del dispositivo se encuentran bastante imposibilitadas justamente ¿a ustedes se les ocurre alguna? yo no tengo ni idea de cómo apenas lo sé manejar no todavía no estoy ni el compás para profanarlo para profanarlo tenemos que conocerlo es cierto si yo tampoco me voy a ser el que pueda intentar profanarlo porque de pedo también lo sé usar pero sí pero me parece que es interesante pensarlo no sé capaz que usted piensa que estoy delirando pero flasheé un poco con esta huevada yo yo pensaba podemos habilitar dos links el uno se da la clase y el otro es como el patio cuando querés salir a charlar un rato te desconectás y te metés al link del patio y ahí ves quiénes están y charlás un ratito qué sé yo cosas delirios bien hasta ahí el capítulo 4 ahora sí vimos lo del capítulo 4 vimos la cuestión de los dispositivos y ahora sí pasamos al capítulo 5 acá escriben el chat es a veces un paralelo de la clase sí totalmente yo por eso a veces me quedo así en silencio porque estoy leyendo porque yo también quiero participar del patio es verdad el chat puede funcionar así de una en el en el zoom tiene otra capacidad que acá no está al menos en esta versión gratuita que es que podés mandar mensajes privados también entonces que lo vea una sola persona podés chatear de a dos bien vamos entonces al capítulo 5 que se llama derecho de muerte y poder sobre la vida este capítulo va a abordar dos temas por una parte la cuestión del biopoder bien Foucaultiana y al final la cuestión del sexo y también de la sexualidad como dispositivo para mí ese final del capítulo muy lacaneano muy lacaneano bien vamos entonces dice Foucault algo que ya hemos hablado un poco que es que en el poder soberano el derecho es derecho de muerte es derecho de matar de apropiarse de los cuerpos del dinero de las cosas de la vida al fin y al cabo y que en el siglo XVII y XVIII surge una nueva forma de poder destinada a producir fuerzas a hacer crecer las fuerzas vitales a ordenar más que a destruir o a doblegar o a reprimir pero uno podría decir pero Foucault ¿cómo decís esto? si a partir del siglo XIX y el siglo XX con las guerras mundiales tuvimos guerras sangrientas y holocaustos ¿cómo Foucault decís esto? bueno ¿qué responde el señor Foucault? dice las guerras es cierto que hubo guerras y más violentas pero estas guerras no se hicieron en nombre del soberano se hicieron en nombre de la población y de la vida el espacio vital de Hitler el poder se ejerce a nivel de la vida de la especie de la raza de la población el poder más que hacer morir busca hacer vivir el poder se ejerce a nivel de la vida de la especie de la raza de la población y dice Foucault que incluso cuando hay un discurso de resistencia al poder también es en nombre de la vida o sea cuando los mismos discursos que resisten al poder terminan tomando como significante la vida la vida de las pibas importa por eso la edad del aborto y después los mamarrachos salvemos las dos vidas como que siempre la vida y después la propaganda que todos recordamos cuando estábamos tomando la media tarde de pequeños no 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 salvemos la vida es la del tránsito ¿se acuerdan? decía que todos los discursos terminan hablando en nombre de la vida bueno ejemplos trae Foucault de este poder de vida dice por ejemplo la sociología que se pone a estudiar el suicidio el encarnizamiento médico podemos pensar como cerati como sostener esa vida aunque ahí no haya nada todas las dificultades a la hora de obtener leyes en relación a la muerte digna a la eutanasia y acá Foucault va a traer la cuestión del racismo de estado en esta época donde a nivel de las teorías hay bueno teorías eugenésicas toda la cuestión de la medicina de la degeneración en todo el darwinismo social se seleccionan las vidas a proteger y también las vidas a abandonar a nivel ya de estado los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan y no solo mediante el asesinato directo sino también de maneras indirectas mediante el abandono entonces Foucault va a hacer una división de este poder sobre la vida en dos partes acá si están tomando notas es el momento de un cuadro de doble entrada por un lado está el anátomo poder del cuerpo del cuerpo individual que es la disciplina del cuerpo el cuerpo como máquina el aumento de las aptitudes de las potencias productivas el crecimiento de la utilidad la capacidad de trabajar más la docilidad mediante por ejemplo la escuela la fábrica el ejército todo eso que Foucault lo desarrolla en vigilar y castigar y por el otro lado va a estar la biopolítica de la población que es la regulación de la población los nacimientos mortalidad longevidad salud mediante el estudio por ejemplo de la demografía del estudio de la relación habitantes recursos etcétera pero estas dos modalidades de poder sobre la vida que se da la primera en el siglo XVII y la segunda es un poco posterior en el siglo XVIII están articuladas por un elemento común que es el sexo que es la sexualidad mejor dicho la sexualidad articula la anatomopolítica con la biopolítica porque cada individuo tiene su sexo y a la vez el sexo permite la vinculación y permite la reproducción de la especie por ejemplo entonces hay una producción de cuerpo individual y una regulación del cuerpo social pero o sea aumentó las potencias vitales las potencias vitales en el sentido de trabajo no potencias vitales revolucionarias el capitalismo aumenta esas potencias vitales productivas individuales y aumenta y produce una regulación del cuerpo social cuerpo individual cuerpo social pero ¿qué pasa con un tercer cuerpo? que es lo que Marx llama bellamente en los manuscritos el cuerpo inorgánico del hombre el capitalismo destruye la naturaleza a la cual Marx un poco antropocéntricamente le dice el cuerpo inorgánico del hombre ¿qué va a decir Marx en los manuscritos? habla de cuatro enajenaciones dice que el capitalismo produce cuatro enajenaciones uno es que la primera enajenación es que es la que el producto del trabajo está enajenado o sea la persona que trabaja en la fábrica produce algo y eso no le pertenece le pertenece el salario que cobra pero no el producto que elaboró la segunda enajenación es que el el trabajo se encuentra enajenado dice Marx entonces en relación a esta segunda enajenación el trabajo es externo al trabajador es decir no pertenece a su ser es que en su trabajo el trabajador no se afirma sino que se niega no se siente feliz sino desdichado no desarrolla una libre energía física y espiritual sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo su trabajo no es así voluntario sino forzado es trabajo forzado por eso no es la satisfacción de una necesidad sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo el carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste de esto resulta que el hombre el trabajador solo se siente libre en sus funciones en sus funciones animales en el comer beber engendrar comer cagar coger y dormir digamos y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal los manuscritos de Marx belleza es triste un poco la tercera enajenación voy rápido porque no es el tema pero justo apareció la cuestión de la naturaleza que les quiero traer dice Marx que la tercera enajenación es la enajenación del hombre como ser genérico y la enajenación de la naturaleza como cuerpo inorgánico del hombre la enajenación del hombre como ser genérico significa que en el capitalismo el ser humano se olvida como especie olvida que forma parte de una especie quiere sacar todo el petróleo y usar todo el petróleo de ahora sin importar que capaz que a una generación futura también le gustaría tener un poquito de petróleo o de gas o de no sé agua ya o de aire no sé cualquier o que no haga 60 grados en el verano como se olvida del futuro se olvida de la posteridad se olvida de su propia especie de sus hijos de sus nietos está enajenado respecto de sí mismo como ser genérico y también está enajenado o alienado de la naturaleza como cuerpo inorgánico del hombre o sea es una división muy occidental dividir ser humano naturaleza pero bueno omitiendo eso no podemos contaminar el aire porque eso es lo que respiramos eso es nuestro cuerpo inorgánico lo que comemos ¿no? es bellísimo pensar la enajenación bueno es triste pero está muy bello escrito esto la enajenación del hombre como ser genérico bueno Marx dice hombre y la enajenación de la naturaleza como cuerpo inorgánico del hombre del ser humano en relación a esto bueno hay documentales vieron que siempre aporto el documental del encuentro una verdad incómoda home el mundo según Monsanto documentales que voy a agregar a la lista de reproducción y la cuarta enajenación es la enajenación del hombre por el hombre el hombre oprime al hombre bueno pero volvemos a Foucault Foucault habla del cuerpo individual disciplinado y del cuerpo social regulado y yo le agregué lo que dice Marx el cuerpo inorgánico explotado enajenado alienado la sexualidad entonces decía articula anatomopolítica y biopolítica dice Foucault la era de los grandes estragos del hambre y de la peste se cerró antes de la revolución francesa en Europa esto verdad Foucault igual después lo aclara la muerte dejó o comenzó a dejar de hostigar directamente a la vida o sea la muerte antes era mucho más común en la edad media no se le ponía un nombre a un hijo en la edad media apenas nacía porque se podía morir se le ponía después de un tiempo no te vas a encariñar tan rápido porque se moría mucho y en nuestra sociedad o en la sociedad disciplinaria de la vida la muerte está institucionalizada está negada está oculta por eso morir en occidente es tabú por eso la vejez en occidente es tabú porque se arrancó de nuestra visión porque solo se enfocó en la vida en potenciar la vida y se institucionalizaba la muerte se la llevó al hospital al geriátrico porque el poder reforzó la vida que nos hizo creer inmunes a la muerte después Foucault vuelve a diferenciar entre ley y norma que esto ya lo hablamos un poco la ley es la ley del soberano que en última instancia es ley de muerte es la espada dice Foucault y no es la realidad de la sociedad disciplinaria que es una sociedad normalizadora que ha centrado el poder en la vida incluso la resistencia como les decía recién se hace en nombre de la vida se apela a la vida se pasa de un poder de hacer morir a otro que fomenta la vida resulta entonces lógico la obsesión del poder con el sexo ya que el sexo forma parte y articula tanto la vida individual como la vida de la especie el sexo articula el cuerpo individual y el cuerpo social y se necesita del sexo para aumentar la vida también y va a decir Foucault que así como la sociedad disciplinaria tiene esta obsesión por el sexo se diferencia de la sociedad del soberano del poder soberano porque ahí lo que regía como el significante era la sangre dice el poder soberano era una sociedad de sangre donde había una simbología de sangre por ejemplo poder derramar sangre poder de muerte del rey que le corten la cabeza como decía la reina en Alicia en el país de las maravillas también la sangre ordenaba linajes algo del orden del signo linaje poseer determinada sangre sangre azul pero también tienen un tercer término la sangre en tanto la precariedad el hambre la muerte fácil entonces el campo semántico de este sistema soberano es ley muerte transgresión de ley soberanía aristocracia ¿sí? esos son como los significantes asociados a este poder de soberanía sí, bien digo poder de soberanía mientras que la sociedad disciplinaria es una sociedad de la sexualidad una analítica de la sexualidad analiza la sexualidad es una sociedad del biopoder del cuerpo de la vitalidad que tiene una obsesión por el sexo acá si hacemos un campo semántico una serie de conceptos vinculados son saber sexualidad vida norma regulación disciplina y burguesía entonces Foucault dice ok la sexualidad es un dispositivo ya lo tenemos claro la sexualidad es un dispositivo la mujer histérica el niño masturbador los perversos el psiquiatrizar y la pareja parental que se tiene que reproducir es la sexualidad un dispositivo es un dispositivo histórico contingente aunque se haga pasar por universal eterno es un dispositivo histórico y contingente pero el sexo también es un dispositivo dice Foucault o el sexo es la base natural sobre la que se apoya el dispositivo de sexualidad ¿qué es el sexo? un dispositivo o la base real material sobre la que se apoya el discurso de la sexualidad bueno la pregunta en la que estábamos es el sexo es un dispositivo o es parte de lo universal y de lo natural o es parte de lo contingente y de lo histórico él iba a decir Foucault que sí que el sexo es parte del dispositivo que no es un hecho natural de base sobre el cual se apoye el dispositivo esto tiene mucho que ver con el psicoanálisis mucho mucho muchísimo que ver con el psicoanálisis porque en Freud está la idea de una naturaleza de una biología de una pulsión que proviene del cuerpo y de una instancia cultural del lenguaje superior posterior o sea representación cosa representación palabra ¿cuál es el sustrato? ¿cuál es la base? la biología en Lacan no siempre antecede el lenguaje entonces acá vemos a un Foucault muy similar a Lacan en algunos aspectos va a decir Foucault que el sexo no es la base biológica sobre el cual se apoya un discurso un dispositivo de sexualidad no no funciona así porque eso es caer en el biologicismo o sea Foucault si se pone y muestra todas las contingencias históricas pero dice que después eso se apoya en algo biológico no si el sustrato es biológico cagamos entonces no podemos leer algo así como una realidad pura al margen de los significantes o sea el sexo no es una realidad pura que subyace siempre que leemos la realidad es a partir de los significantes siempre antecede un marco teórico una red de conceptos teóricos no no está el sexo a la base como dato natural hay una lectura un recorte que implica la presencia del campo simbólico dice Foucault el dispositivo de sexualidad elaboró la idea de que existe algo más que los cuerpos y que los placeres y que ese algo es el sexo o sea que el sexo surge emerge como parte del dispositivo de sexualidad vamos de a poco recuerden que el dispositivo de sexualidad tenía que ver con la histerización de la mujer sexualidad de la infancia psiquiatrización de las perversiones y socialización de las conductas procreadoras cómo está el sexo en cada uno de estos elementos del dispositivo de sexualidad vamos al primero la histerización de la mujer va a decir acá que Foucault que el sexo es visto como lo común al hombre y a la mujer pero también como lo presente en el hombre y lo presente en la mujer y también como lo que es la mujer la mujer es puro sexo entonces ven que el sexo nunca es un dato natural siempre hay una está vinculado a otros significantes contingentes en relación a la sexualización de la infancia dice Foucault el dispositivo de sexualidad es sexualización de la infancia vamos al concepto de sexo dice que cómo se lo lee a ese sexo como presente anatómicamente o sea tiene un pene y ausente fisiológicamente no puede embarazar a alguien o sea es una lectura no es la realidad es una lectura son unos lentes es un campo semántico con el cual se lee el sexo no hay sexo natural es una construcción simbólica y también se se estudia ese sexo de la infancia como la causa secreta de los problemas del futuro como si te masturbas mucho de chico de loco sos adulto sos estéril etc el tercero era la psiquiatrización de las perversiones acá o sea este es clarísimo porque o sea el sexo si podemos diferenciar perversos es porque el sexo está ligado a un instinto a una finalidad o sea al coito heterosexual y eso no es natural eso es toda una interpretación de sentido de lo que tiene que ser el sexo o sea reducir el sexo a la procreación y por último la socialización de las conductas procreadoras dice que en el sexo de la pareja tienen que mediar o están apretados entre una realidad económica y el placer o sea querer coger pero no querer tener mil hijos porque no se pueden sostener económicamente entonces dice Foucault que el sexo significa por un lado es un agrupamiento artificial de elementos anatómicos placeres conductas o sea cuando decimos sexo decimos a la vez el genital y tener sexo significa muchas cosas dice Foucault que el sexo que el sexo es un significante único y un significado universal o sea significante único porque el concepto sexo la palabra la imagen visual la imagen auditiva perdón la imagen auditiva diría Saussure aplica a muchas cosas y es significado universal y todo significa sexo dice Foucault también que el sexo tiene que ver con una línea imaginaria entre el saber de la sexualidad y la ciencia biológica de la reproducción o sea esta es la ciencia biológica de la reproducción que va a aprender lo que aprendimos en la escuela ¿no? de el ciclo menstrual el embarazo sube el espermatozoide la trompa de falopio la implantación bueno pero eso dice que se le prende y se hace pasar por científico todo un saber de la sexualidad que no tiene nada que ver con esa ciencia biológica de la reproducción o sea una cuestión muy pseudo-científica que es esto de si te masturba no sé quedas loco estéril no sé qué y por último dice Foucault que no pensamos o sea que no hay el sexo natural porque el sexo siempre está asociado a los términos de ley prohibición de secreto de interioridad de identidad de singularidad de nuestra verdad de algo que hay que liberar confesar ¿no? entonces o sea no hay sexo puro en estado de naturaleza no existe el sexo en estado de naturaleza el sexo forma parte del dispositivo de la sexualidad y no es la base biológica del dispositivo de la sexualidad es efecto del dispositivo de la sexualidad bueno tengo varias cosas para decir en principio es es un libro muy fuertemente dirigido al psicoanálisis ya de que habla de otras cosas también pero me parece que es la crítica al psicoanálisis es enorme o sea en estos cuatro puntos que tomás de campo me parece que eran son fuertemente psicoanalíticos tanto la mujer histérica claro sí la figura de la historia la sexualidad infantil la distinción entre neurosis y perversión la familia nuclear el matrimonio oídico las figuras parentales como matriz de la sexual de la orientación del deseo eso por un lado y me parece que esto que el sexo es es un dispositivo y que es que es exclusivo y que es un significante justamente lo que viene preparando en todo el libro me parece como antes lo decía por ahí de otra de otra manera pero acá lo dice directamente ya o sea el sexo es justamente una una construcción necesaria para sostener el dispositivo de sexualidad y que a ver a ver si lo puedo decir claramente que se entienda que justamente para que exista dispositivo de sexualidad que funcione requiere que el sexo sea considerado lo real o sea algo que es biológico por fuera del discursivo por fuera del lenguaje más allá del lenguaje y donde está la verdad por supuesto y que da todo un fundamento de un ser pero que eso justamente es una teoría y es parte del dispositivo pero que requiere que quede como por fuera como si fueran en las profundidades como si fuera de infraestructura y superestructura infraestructura sería esta sexualidad animal que hay que dominar las pulsiones biológicas la reprime la superestructura sería esta cultura que nos lleva a reunir a sublimar a educar y te genera malestar totalmente de acuerdo por eso me parece que esta distinción entre lo que era a partir de la sangre y después lo que es a partir de las de las normas ¿no? de los modos de funcionamiento me parece que en un momento lo dice Foucault como el honor político y el psicoanálisis es reinscribir al sexo en lo simbólico o sea no poner al sexo del lado del real lo dice en estos términos no poner el sexo del lado del real sino llevarlo de vuelta a su legalidad simbólica o algo así exactamente y de ahí toma Alfredo Eldenstein el concepto para escribir ese artículo el honor político del psicoanálisis que acá también lo traje al texto de Alfredo como les conté traje mucho a mi chavo bibliografía complementaria Mariel querías hablar también ¿no? ah yo sentí que se abrieron dos micrófonos en simultáneo no igual tengo para decir que desde que empecé a leer el libro o sea el capítulo 1 como que todo el tiempo después como que me fui calmando pero siempre como que tenía la pica de decir bueno pero ¿qué entiende Foucault por sexo? ¿de qué sexo estamos hablando? era como que todo el tiempo decir bueno pero ¿qué es lo que hay detrás de esa palabra? porque una cosa era recorrer como todas las concepciones históricas o como se lleva y se trae pero es como decir bueno ¿qué? como que está buenísimo que esté al final porque le da como todo el sentido para entender el dispositivo me parece sí muchos libros que trabajan históricamente conceptos nunca los definen porque como son conceptos de construcción histórica muchas veces no lo definen me acuerdo un libro de Kurt Lenk sobre la ideología no es un libro es un capítulo de libro y nunca definía lo que era la ideología hablaba de la ideología de la ideología para de la edad media a la modernidad todo y no del fin de la edad media a la modernidad y nunca nunca la definía sí totalmente dice Foucault que el sexo no es lo real que acá hay que detenerse dice que no es lo real y tengo una cita acá que dice no hay que poner no hay que poner el sexo del lado de lo real y la sexualidad del lado de las ideas confusas y las ilusiones la sexualidad es una figura muy real la sexualidad es una figura muy real aunque sea un discurso porque produce efectos porque produce porque es performática porque después la gente se identifica como soy esto entonces por eso la sexualidad es un discurso pero eso es un dispositivo pero eso no lo hace menos que no tenga efectos en la realidad es como la silla la silla también es una construcción histórica pero produce efectos en el cuerpo es performática el dispositivo los discursos sobre la sexualidad entonces dice la sexualidad es una figura muy real y ella misma suscitó como elemento especulativo requerido por su funcionamiento la noción de sexo no hay que creer que diciendo sí al sexo se diga no al poder creo que hoy el ejemplo más claro de este decirle sí al sexo no es decirle no al poder es el pinkwashing que en la época de Foucault no existía creo el pinkwashing es una estrategia que utilizan muchas veces los estados nacionales para re-legitimarse justamente Washington para lavarse hacerse una lavada de cara y pink tiene que ver con los derechos LGBT entonces el ejemplo más claro de esto es Israel o sea Israel se presenta como la meca LGBT en medio de los incivilizados de Oriente Medio y lo que es es un injerto colonial de Occidente en medio de un territorio para generar conflictos para modificar la geopolítica para cometer un genocidio sobre el pueblo palestino pero tiene una banderita multicolor y en relación a esto quería recomendarles un documental que es una persona judía para que vean que no es antisemitismo que se llama Pinkwashing expuesto es de Dan Spade que esta misma persona escribió un artículo que también les recomiendo que se llama sus leyes no nos harán más seguros seguros como con asterisco y habla de como la legislación de protección de comunidad LGBT produce más cárcel más criminalización y no ayuda a la población LGBT solo fomenta el sistema carcelario es un buen artículo para leer y en relación porque en relación a esto de que el sexo no es lo real yo lo que siento es algo que anoté acá que es mi escrito para hoy que se los voy a aprovechar a leérselos siento que con Foucault pasa lo mismo que pasa con Lacan o con otros autores cuyas ideas son antiintuitivas como la teoría de la relatividad o la teoría física cuántica las leemos y decimos ah sí qué interesante pero no las creemos no las incorporamos después seguimos viviendo con el paradigma anterior leemos esto leemos que la sexualidad no se reprimió leemos que el sexo no es un dato natural y después nuestra como visión del mundo nuestra forma de interpretar la realidad y nuestra forma de interpretar el sexo sigue siendo en términos de represión tenemos mucha narración interna y externa mucha interpretación de la realidad en esos términos en ese paradigma en términos represivos y la mente es cómoda no le resulta fácil cambiar de paradigma porque no sentimos muchas veces que el paradigma represivo está equivocado no hay todo el tiempo en nuestro discurso nuestro entre comillas en el que hemos incorporado momentos que nos hagan dudar de eso está muy bien armado cuando muchas cosas no te cierran ahí cambias de discurso pero mientras que las cosas te cierran no cambias de paradigma el cambio de paradigma se realiza cuando muchos elementos pierden coherencia o no son legibles al interior de un paradigma al interior del paradigma que se tiene inicialmente y siento que con esto muchas veces no pasa que hay que hacer mucho esfuerzo mucho mucho esfuerzo para ir contra corriente y que después la corriente igual nos alcance y volvemos a pensar en estos términos pero bueno para seguir desautomatizando les traje un ejemplo más que es el libro La invención de las mujeres de una autora de África que se llama Oyegumi y ahí lo que va a decir Oyegumi es que el género antes de la colonización en partes de África en Nigeria más precisamente no era un elemento principal de diferenciación de los cuerpos el género no era un marcador principal esencial sino otro la señoridad dice la adultez la categoría esa era la categoría que organizaba la sociedad o sea vos veías a alguien por ejemplo yo ahora estoy viendo a ustedes veo a la Mariel y veo a una mujer veo a la Julieta y veo a una mujer la visión está capturada o sea el significante atraviesa la visión en vez de ver eso en este otro paradigma yo vería jóvenes o adultos jóvenes o adultos no hombres o mujeres nosotros intuitivamente entre comillas por ese paradigma que nos preexiste vemos hombres o mujeres no vemos jóvenes o adultos después podemos ver jóvenes o adultos otro ejemplo que les traje hay un capítulo de Rick and Morty genial el capítulo de unidad donde hay como una unidad que va colonizando todos los individuos de una especie y se llevan re bien y cuando la unidad se va aparecen las peleas por la individualidad y ahí se pelean hay como una guerra racial prácticamente algo así una guerra civil donde unos tienen tetas senos triangulares y otros de círculo algo así era y eso muestra claro que los modos de codificación de clasificación son arbitrarios sí tremendo capítulo un gran capítulo para pensar la comunidad y lo individual y el individuo bien y por último les traigo la propuesta de Foucault dice contra el poder conviene liberarse primero de la instancia del sexo no liberar el sexo liberarse del sexo no pensar no pensar en términos de sexo y de deseo sino de cuerpos y placeres no hay homosexual no hay identidad hetero hay no sé placeres roces corporales Deleuze acá tiene un contrapunto con Foucault porque a Foucault le gusta el concepto de los placeres y reniega del concepto del deseo mientras que Deleuze utiliza el concepto de deseo y reniega de la idea de los placeres entonces les traje acá otra cita que es del texto deseo y placer de Deleuze y dice así Deleuze es como que habla con Foucault es como pero no está no habla Foucault digamos es solo de Deleuze es como un diálogo imaginario dice la última vez que nosotros nos hemos visto Michel me dijo con mucha gentileza y afecto aproximadamente yo no puedo soportar la palabra deseo incluso si vos la usas de otro modo yo no puedo impedirme pensar o vivir que deseo es igual a falta o que deseo se llama reprimido Michel agrega ahora bien aquello a lo que yo llamo placer es tal vez lo que vos denominas deseo pero de todos modos yo tengo necesidad de otra palabra que deseo eso diría Foucault Foucault fue maestro de Deleuze para que nos ubiquemos etariamente entonces dice Deleuze evidentemente por una vez más es otra cosa que una cuestión de palabras porque yo a mi turno casi no soporto la palabra placer pero por qué para mí deseo no comporta ninguna falta porque el deseo a diferencia de para el psicoanálisis que está vinculado a la falta para Deleuze tiene que ver con un plus para mí deseo no comporta ninguna falta esto no es para nada un dato natural no conforma más que un agenciamiento de heterogéneos que funciona es proceso contrariamente a estructuras o génesis es afecto contrariamente a sentimiento es a eseidad individualidad de un día de una estación de una vida contrariamente a subjetividad es acontecimiento contrariamente a cosa o persona y más abajo dice el placer me parece que está del lado de los estratos y de la organización o sea que para Foucault el deseo es lo capturado y hay que ir por los placeres y para Deleuze lo que nos da placer está previamente codificado por el sistema por eso él apela al concepto de deseo y las palabras finales del texto dice así Foucault quizá algún día la gente se asombrará no se comprenderá que una civilización tan dedicada a desarrollar inmensos aparatos de producción y de destrucción haya encontrado el tiempo y la infinita paciencia para interrogarse con tanta ansiedad respecto del sexo me gusta porque acá tiene como un efecto de extrañamiento de alejar es como alejarse de la propia situación y observarla que interrogarse con tanta ansiedad respecto del sexo quizá se sonreirán en el futuro recordando que esos hombres que nosotros habremos sido creían que en el dominio sexual residía una verdad al menos tan valiosa como la que ya habían pedido a la tierra a las estrellas y a las formas puras de su pensamiento ay que belleza y esto se parece mucho a Nietzsche porque Nietzsche bueno primero que el libro se llama la voluntad de saber que es parecido al concepto Nietzscheano de la voluntad de poder pero también se parece a Nietzsche porque Nietzsche en sobre verdad y mentiras en sentido extramoral empieza diciendo en algún apartado rincón del universo desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal pero a fin de cuentas solo un minuto tras un par de respiraciones de la naturaleza el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer es muy parecido a Nietzsche o sea lo que Nietzsche produce este efecto de extrañamiento de alejamiento respecto de la idea de verdad y de conocimiento Foucault lo está haciendo respecto de la verdad del sexo y finaliza Foucault diciendo ironía del dispositivo de sexualidad nos hace creer que en él reside nuestra liberación cuando no la hay o sea cualquier parecido con la democracia es pura coincidencia creer que en el dispositivo te podés liberar se te ha hecho el dispositivo para que no te libere para que crees que te liberas ahí pero por favor les decía que esto está muy articulado al psicoanálisis y la última cita que traigo es de Alfredo Eldenstein es un psicoanalista argentino está vivo que separa Freud de Lacan cuando todo el mundo hace la mezcolanza él lo separa y lo que va a traer a colación Alfredo en un artículo que se llama el honor político del psicoanálisis que mencionaba recién que esa frase está en el texto de Foucault es que dice que se suele pensar en nuestra cultura que el sexo y el cuerpo son reales es la realidad última es la base mientras que para Lacan el sexo y el cuerpo son imaginarios les leo una frase el paradigma biopolítico psicoanalítico consiste en hacer pensar que el sexo es lo real y que todo síntoma esconde un problema sexual y dice Alfredo no esto no es así no es que esté el sexo a la base y la sexualidad como superestructura no leo una frase más la idea de sexo sería un producto de la biopolítica el discurso de la biopolítica necesita un anclaje real el discurso necesita un anclaje real el discurso crea el anclaje real imagino que en otras épocas y culturas el anclaje de un dispositivo no necesariamente tendría que haber sido lo real biológico sino que podría haber sido por ejemplo la voluntad de los dioses o sea esa verdad última que vemos en el sexo pienso no sé en la confesión ¿por qué se confesaban? porque la verdad última era Dios sin embargo hoy creemos que la realidad última de todo es la biología es el cuerpo es el sexo el gen gay el gen de la creatividad el gen argentino ¿qué carajo es eso?